...sobre el proceso electoral. Por eso, hoy seguiremos aprendiendo más, para así poder ejercer una ciudadanía activa. Así es. Nuestro objetivo de hoy es conocer sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. ¿Crees que las y los estudiantes de Quinto ya conocen sobre este tema? Siempre es mejor preguntarles. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Hola a todos, les hables de la región Lima. Hola a todos, soy Adón Flores Vargas, estudiante de la Institución Educativa Mnemática San Francisco de Brasil, de la provincia de Acobamba, región Coacabélica. Hola, buenos días. Soy Luisa Nicolás Pilar Fasadí, de la ciudad de Pucaripa. Hola equipo, necesitamos su ayuda con este tema. Creemos que como ciudadanas y ciudadanos, podemos hacer mucho por el desarrollo del país. Y por entender y atender los problemas actuales de nuestra sociedad. Sabemos que un mecanismo para hacerlo es el voto, pero nos preguntamos. Uno, ¿por qué es importante elegir democráticamente a nuestras y nuestros representantes? Dos, ¿por qué será necesario que las ciudadanas y ciudadanos acudan a las urnas para emitir su voto? Tres, ¿qué representantes se elegirán en el proceso electoral 2021? Cuatro, ¿cuáles son las funciones de las autoridades que elegimos en el proceso electoral 2021? Es sumamente importante que las elecciones se den de manera democrática, porque así se estaría ejerciendo el derecho al voto y la decisión final que se tome se daría en voluntad de la mayoría. Asimismo, los representantes, las personas que sean escogidas, se deben al pueblo. Su función principal es velar por el bienestar de todos nosotros los ciudadanos. Siendo así que lo más justo y adecuado es que seamos nosotros mismos, los pobladores, quienes escojamos a estos representantes, porque toda decisión que estos tomen impactará en nuestras vidas por los próximos años. El voto contiene la decisión que cada uno de los ciudadanos toma libremente al elegir a los líderes y representantes que nos guiarán durante un periodo de tiempo. Es necesario e importante porque a través del voto el ciudadano y ciudadana ejerce el principal mecanismo de participación dentro de la sociedad democrática en la que vivimos. Debemos recordar que el voto se debe tomar con seriedad, pues depende de la decisión de ti y de mí el futuro y bienestar de nuestro país. En este proceso de elección 2021 se elegirá al presidente, a dos vicepresidentes, a 130 congresistas y cinco representantes del parlamento andino. Esto está desglosado porque en total se escogen las 138 autoridades para el país. Nosotros tenemos tres autoridades que es el presidente, sus congresistas y el parlamento andino. El presidente tiene la función de promulgar, mandar, ejecutar, guardar y cumplir las leyes y decretos, resoluciones del Congreso y expedir las providencias indispensablemente necesarias para su efecto. Tiene el mando supremo de la Fuerza Armada, ordena la conveniencia para que se verifiquen las elecciones populares en los días señalados por la Constitución. También es el Tratado de Paz y Alianzas con otros convenios procedentes de relaciones extranjeras con arreglo a la Constitución. También el Congreso tiene la tarea de aprobar las leyes en beneficio del país. También aprueba las resoluciones legislativas o normas. Un ejemplo sería aprobar el Tratado Internacional o autorizar al presidente de la República a ausentarse del país. Así mismo puede reformar la Constitución que es fundamental para la organización del Estado. El parlamento andino tiene varias funciones, pero lo resumiré en cuatro puntos. Promocionar y orientar el proceso de integración. El control político para examinar la marcha del proceso de integración y cumplimiento de sus objetivos. También es promover las legislaciones de los países miembros y promover relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentos de los países miembros, los órganos e institucionales del sistema, así como los órganos parlamentarios de integración o cooperación de terceros países. Gracias por esas ideas, equipo. Tomo nota de ellas. Y toma nota de esta noticia del mes de enero del año 2020 que encontré investigando sobre el deber ciudadano. Ellos son Melicia, de 87 años, y Juan, de 88, el matrimonio Lobato Pérez. Aún cuando la ley les exime de votar, ya que son mayores de 70 años, ellos decidieron ejercer su derecho ciudadano en las elecciones extraordinarias de representantes al Congreso que se llevó a cabo en enero del 2020. Incluso, hicieron un llamado a los ciudadanos para que acudan a sus centros de votación, que traten de cumplir con nuestra obligación nacional. Y bueno, un poquito de esfuerzo si no tienen tiempo, dijo el señor Juan. Y Melicia mostró su DNI llenito de hologramas de todas las votaciones pasadas y dijo, vengan a cumplir con su deber de peruano. Como ya hemos visto, en nuestro país el voto es obligatorio hasta los 70 años. Luego de dicha edad, es facultativo. Es decir, las personas mayores de 70 años pueden elegirse asistir a sufragar o no. Qué gran ejemplo de ciudadanía, ¿no? Entonces, a los 70, yo también puedo elegir quedarme en casita. Es tu derecho. Pero piensa en que votar por tus representantes es un derecho también. Es la forma en la que fortalecemos nuestro régimen democrático. Ese es otro concepto que vale la pena aclarar. ¿Qué entendemos comúnmente por democracia? Pues, creo que estas sí son preguntas mayores. Me parece que necesitamos ayuda nuevamente. Profesora, ¿nos ayuda con la respuesta? Hola Mario, hola Brigitte. Veo que están haciendo grandes preguntas. Solemos decir que una sociedad es democrática cuando su sistema político ha permitido tanto la alternancia en el poder. Gracias a elecciones libres, como además al ejercicio autónomo y equilibrado de los poderes del Estado. Uy, a ver, a ver. Alternancia en el poder quiere decir que una sola persona no se quede gobernando más allá de los límites legales y establecidos. Que no se instale un régimen autoritario o una dictadura. Que se ejerza el poder de manera equilibrada entre los poderes del Estado. Y que existan mecanismos de control y transparencia. Estos tres requisitos esenciales de la democracia están asociados a tres de sus grandes principios. La soberanía popular, que en varios países incluye mecanismos de participación directa. La limitación del poder y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la persona. Y todas y todos elegimos vivir en democracia porque nos parece la mejor alternativa. Porque es un marco político que nos permite resolver muchas dificultades. ¿En qué tipo de dificultades están pensando? Por ejemplo, la desconfianza en el sistema político y judicial. Exacto. Temas como la corrupción institucionalizada y la inseguridad ciudadana. Y todos ellos nos interesan a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos. Tienen razón, porque un sistema político democrático debe garantizar que el vínculo entre democracia y desarrollo, democracia y derechos humanos, y democracia y diversidad, no se limite en la esfera de lo formal, sino que vaya constituyendo en una cultura institucional expresada tanto en el sistema político como en la convivencia social. Es decir, debemos sentir la democracia no solo en las esferas políticas y gubernamentales, sino en la convivencia ciudadana del día a día. La democracia es una forma de gobierno que se construye representando lo que la sociedad aspira. Podemos decir que es una forma de vida. Y tiene su fuente en lo cotidiano, en la convivencia misma, en las relaciones humanas. En el respeto que tenemos por la dignidad del otro. En cómo creamos relaciones equitativas. Relaciones en las que todas y todos nos asociamos para la buena marcha de los asuntos públicos. Esta información la encontramos en la OMP y dice, ¡Ojo! Una democracia no es una comunidad donde todos debamos estar de acuerdo. Una democracia permite la discrepancia y la búsqueda del mejor camino para llegar al bienestar común. Las elecciones son el mecanismo adecuado para llegar a acuerdos. En una democracia nadie tiene derecho a gobernar sin que lo elijan. Los ciudadanos son los que eligen a sus gobernantes. Bienestar común. Toma nota. Y las elecciones son el camino para lograr representatividad. Y a través de esta, la conciliación de los puntos de vista de todas y todos. Veamos qué dice nuestro texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica sobre el régimen democrático. El Perú asume la organización y principios de un régimen democrático. El sentido central del régimen democrático es instituir como orden jurídico, político y social el reconocimiento de que las personas, en cuanto ciudadanos, son iguales entre sí y son libres por nacimiento. Tal como lo dice el himno nacional, ¡somos libres! Libres para ejercer nuestro derecho político. ¿Cómo participar de la toma de decisiones de asuntos públicos? Sea directamente votando, opinando, protestando pacíficamente, presentándose como candidatas o candidatos o indirectamente mediante representantes elegidos. Esto implica que en el régimen democrático los asuntos del Estado son asuntos públicos. Es decir, son de interés y de libre acceso para las y los ciudadanos. Entonces, los propósitos del Estado democrático son, uno, garantizar los derechos que permiten la calidad de vida y dignidad de las personas. Esto es muy importante. A través de la Constitución se reconoce como principio fundamental la protección de las libertades esenciales de todo individuo, como la libertad de pensamiento o de credo y de los derechos que permiten su desarrollo como el derecho a la educación o a la salud. Dos, promover que la ciudadanía participe en los asuntos de la comunidad. Eligiendo representantes, fiscalizando las decisiones del gobierno y asegurando la igualdad política. Es decir, que todas y todos puedan votar. Tres, consolidar un Estado de Derecho. Ponerle límites al poder del Estado y a las autoridades elegidas y garantizar la igualdad ante la ley tanto a las ciudadanas como a los ciudadanos. Lo han resumido muy bien. Ahora les contaré cómo es que se logran esos objetivos. Para ello está diseñado la estructura del gobierno que tenemos. La división de poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El objetivo es diferenciar e independizar funciones para evitar la acumulación de poder. ¿Y esta división también permite la limitación y fiscalización entre los poderes? Exacto. La estructura del Estado peruano comprende los tres poderes. Los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. En el Perú, los representantes, tanto del Poder Ejecutivo, Presidente y Vicepresidente y Legislativo, como los de los gobiernos regionales y municipales, son elegidos por las y los ciudadanos mediante sufragio. Veamos qué información nos da la OMP al respecto. El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente, dos Vicepresidentes y el Consejo de Ministros. Su función es dirigir y administrar las políticas que permitan el desarrollo del bien común. El Poder Legislativo está conformado por 130 congresistas. Su función central es mejorar las leyes o generar las que se consideren necesarias a través de la deliberación y discusión. Otra de sus funciones es fiscalizar las acciones del Estado, especialmente las del Ejecutivo. El Poder Judicial tiene como función administrar justicia. Está constituido por órganos de diferentes niveles de jerarquía que atienden los procesos judiciales a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Ahora tengo mucho más claro el esquema que organiza el Gobierno. Hay algo más que debemos saber antes de irnos a una pausa. Mediante el Decreto Supremo número 122-2020-PCM, publicado el 9 de julio del 2020 en el Diario Oficial El Peruano, el Presidente de la República convocó a elecciones generales 2021 para la elección del Presidente y los Vicepresidentes de la República, así como de los congresistas y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Y así llegamos a este momento en la historia en el que debemos informarnos para ejercer un voto responsable como ciudadanas y ciudadanos en busca del bien común. ¡Ya volvemos! Ya estamos nuevamente en el programa. Entonces, con todo lo visto hasta ahora, ya sabemos que en las elecciones generales elegimos a nuestros representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Parlamento Andino. Sabemos que en este proceso electoral 2021 se elige al Presidente de la República del Perú, a sus dos vicepresidentes, y se han elegido a los 130 congresistas y a los cinco representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Y ahora, quiero que sepan qué requisitos hay que cumplir para ser elegidos como representantes. Les presento información que encontramos en el portal de la OMP. El Presidente de la República del Perú es el Jefe del Estado y representa a la Nación, encabeza el Poder Ejecutivo. Los requisitos para postular son los siguientes. Ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 35 años, gozar de derecho de sufragio. Se proclama ganador al candidato que obtenga más de la mitad del 50% más uno de los votos válidos. Y si esto no sucede, si ningún candidato recibe más del 50% de votos, entonces se realiza una segunda elección entre los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones como la que estamos viviendo ahora. El Presidente es elegido por un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección. Y sus funciones principales son cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales. Dirigir la política general del gobierno y la administración del Estado. Velar por el orden interno y la seguridad exterior del país. Hablemos ahora del Poder Legislativo. Este reside en el Congreso de la República. Los requisitos para ser congresista son ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 25 años, gozar de derecho de sufragio. Se eligen a 130 congresistas en 27 distritos electorales, quienes asumirán el cargo por un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección. Para la distribución de escaños en el Congreso, se requiere que una organización política supere la barrera del 5% de los votos válidos a nivel nacional o consiga la elección de siete representantes en más de una circunscripción electoral. Cuando dice organización política, se está refiriendo a los partidos políticos, ¿no? Así es. Ahora ustedes, díganme, ¿cuáles creen que son las funciones de las y los congresistas? Representar a todas las peruanas y peruanos en las decisiones del Estado. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Fiscalizar la labor del gobierno y de las instituciones públicas. Examinar y aprobar el presupuesto público. Bien investigado. Finalmente, hablemos del Parlamento Andino. Es una institución de control político de la comunidad andina, conformada por cinco países. Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Los requisitos para ser parlamentario andino, ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 25 años, gozar del derecho de sufragio. Se eligen a cinco titulares y diez suplentes en distrito electoral único, por un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección. El elector cuenta con la opción de hacer uso del doble voto preferencial. En esta elección, se requiere que una organización política supere la barrera del 5% de los votos válidos a nivel nacional. Y sus funciones principales son participar en la promoción y la orientación del proceso de integración subregional andina, con miras a la consolidación de la integración latinoamericana, promover las relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentos de los países miembros. No es cualquier cosa esto de ser representante. Las funciones que deben cumplir son importantes y complejas. Por ello, este año del Bicentenario de nuestra independencia es una gran oportunidad para enderezar caminos y superar errores del pasado. Nuestro voto debe ser responsable e informado para encargar el poder ejecutivo a las peruanas y peruanos capaces de atender los problemas actuales de nuestro país. Debemos conocer su hoja de vida y propuestas. Las peruanas y peruanos votaremos en 1.874 distritos del territorio nacional y en 213 ciudades del extranjero. Para ejercer el derecho al voto, están habilitados 25.287.954 electores, de los cuales 997.033 se encuentran en el extranjero. Tantas peruanas y peruanos con historias distintas, identidades diversas, intereses diferentes. Es vital que estemos bien representados o el bien común no se logrará. ¿Y qué acciones podemos tomar para lograrlo? Como actores electorales participamos de distintas maneras, informándonos sobre los candidatos y sus propuestas, asumiendo el cargo de miembros de mesa si salimos sorteados, escogiendo a los mejores para que nos representen y gobiernen con nuestro respaldo y bajo nuestra vigilancia. Y como ciudadanas y ciudadanos, también podemos involucrarnos de otras formas. Asistiendo a las asambleas vecinales y comunales para analizar los problemas de la comunidad. Haciendo gestiones ante las autoridades para que cumplan sus compromisos y resuelvan los problemas de la comunidad. Participando en actividades gremiales. Haciendo uso de nuestro derecho a la protesta pacífica. Cierto, todas son acciones ciudadanas. El voto es solo una de ellas y una de las más importantes. Por ello, para elegir a los mejores gobernantes y representantes, se necesita un elector bien informado, consciente de sus derechos y dispuesto a cumplir con sus deberes. ¿Y en qué consiste exactamente esta acción de votar? El voto tiene las siguientes características. Es igual para todos. Es decir, ningún voto vale más que otro. No interesa nuestra condición social, económica o creencia religiosa. Cada voto vale igual. El voto es libre. En la Cámara Secreta nadie puede cambiar nuestra decisión. Se vota con la libertad por cualquier opción, incluso en blanco o nulo. Por ello, el voto es secreto. Nadie puede obligarnos a revelar por qué lista o qué candidato votamos, si no queremos revelarlo. Y además, el voto es directo. Elegimos a nuestros representantes y a nuestras autoridades sin ningún intermediario. Y ahora que sabemos que es una gran responsabilidad, ¿cómo nos informamos para elegir bien? El voto es un acto de confianza por quienes creemos que nos pueden representar. Tendríamos que informarnos sobre lo que proponen los candidatos para solucionar los problemas del país. Lo que mencionan sus planes de gobierno. Lo que dicen en sus discursos. Por ello, revela si conocen los problemas y si proponen soluciones factibles de realizar. También nos ayuda a conocer su trayectoria de vida, su trabajo, sus ingresos, sus estudios, su experiencia para puestos del Estado o en gestión pública, por ejemplo. En estos tiempos, existe abundante información sobre las elecciones y la campaña electoral. Así como entrevistas y debates en la radio, la televisión, los periódicos y las redes sociales. Por ello, debemos evaluar cuidadosamente todo lo que leamos y escuchemos. Tenemos un par de preguntas de los estudiantes de quinto de secundaria. Mi pregunta es, ¿por qué queremos mantener un Estado democrático, profesora? ¿Qué características tiene? Esa es una gran pregunta. Un Estado democrático se caracteriza porque en él hay elecciones libres, competitivas y transparentes. Ser ciudadanos con el derecho de elegir y de ser elegidos. Que se mantenga el respeto a las libertades ciudadanas y a las instituciones. Tener gobernantes que cumplen sus funciones conforme a la ley y que exista competencia respetuosa entre el gobierno y la oposición, siempre en beneficio del bien común. También otro estudiante nos manda su pregunta desde otra región del Perú. ¡Hola! Hola Brigitte, hola a todos y todas. Profesora, ¿cuáles son los pasos a seguir para votar? Averigua cuál es tu local de votación. Acude a votar en el horario que recomienda la ONDE. Colabora con el trato preferente. Mantén siempre la distancia. Y antes de pasar a votar, revisa el número de orden en la relación de electores. Presente el DNI y menciona el número de orden para que te ubiquen rápidamente. Ingresa a la cámara secreta, pon la cédula y vota. Luego, deposita la cédula en el ánforo. Después, firma y pon tu huella en la lista de votantes. Recibe tu DNI con el holograma pegado en él. Bien, listo. Terminaste tu proceso de votación. Cumpliste con tu responsabilidad ciudadana. Y ejerciste tu derecho a elegir quién te representará por los próximos años. En la búsqueda democrática del bien común. Gracias por toda esta información. Gracias a ustedes. Ahora entiendo todo mejor. La participación ciudadana implica reconocer los asuntos públicos, informarnos y contribuir de manera democrática a su solución o atención. Por ejemplo, podemos informarnos para esta segunda vuelta sobre las candidatas y candidatos y sus planes de gobierno en www.votoinformado.jne.gov.pe. Solo haciéndolo seremos mejores ciudadanas y ciudadanos. Mejores peruanas y peruanos. Hasta mañana.